Bancas y señores, es el segundo encuentro deportivo de esta tarde de... Bancas y señores, es el segundo encuentro deportivo de esta tarde de... Bancas y señores, es el segundo encuentro deportivo de esta tarde de... Bancas y señores, es el segundo encuentro deportivo de esta tarde de... con Margarito Guerra. Ataca Comalapa la tiene en el frente del área, Moisés. Y el remate, gol. Gol, 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 gol. Juventud Comalapa, señores. Dos por uno el marcador. Esto se pone bueno, sí, señor. Vamos a ver esas barras. Vamos a ver esas barras. Señores y señoras, ahí se está colando. Guadaluzo. El gol de Autones FC, Brujo Carvacal marca el segundo. Autones, Chulo Club, dos por dos el marcador. Autones empate el partido, Brujo Carvacal marca el segundo. Sexto se empate dos por dos. La gran final acá en Comalapa. ¡Selie! ¡Selie! El puño le saca en el fondo, guardamita Miguel León. ¡Selie! 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 La copa para todos acá en el municipio de Comalapa. Un camarote del remate. El remate la dejan en el sector derecho para el Brujo, a la mague. El recorte ahora de la definición. A tiempo el rebote. Nuevamente la izquierda se reunida por ese remate potente. ¡Verdad! Y qué buen provecho para los que están disfrutando. Ataca nuevamente el equipo de Alcones FC. La tiene el Caravajal, el Brujo. Vida el centro de cabeza. Oportunidades porque los dos equipos son buenos. Pelotazo, guarda de cabeza el Brujo Carvajal. La revienta en el fondo Luis León. No hay contacto, dice el árbitro. Tiene el Brujo, tiene el Brujo. Define el Brujo, define el Brujo, define el Brujo, define el Brujo, define el Brujo. ¡Oh! El remate en el defensor. Esa defensa ya la tiene el equipo de Alcones FC. Ese es Cristian. Veanlo al estilo. ¡Sale el alquero! ¡Sale el defensa! ¡Sale el alquero! Agradecerle a nuestros árbitros. Desde el primer encuentro deportivo, muchas gracias por apoyarnos. Y también al segundo árbitro que está en estos momentos llevando a esta fina. Bueno. A centro y... Bueno, mano entonces. Mano. Ay, mano entonces. Penalti que favorece a Juventud Comalapa. Sobre que 28 minutos con 40 segundos. Un contacto del galón en la mano, dice el árbitro. Y ahí está la máxima que sobrece. ¡Gol! 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 ¡Juventud Comalapa, señores! Y entra el marcador. Bueno, se marca el tercero para el equipo de Juventud Comalapa. Tres por dos las cosas. Tres por dos sobre nueve minutos. En la parte final del encuentro, gana Juventud Comalapa. Amilba la necesitan, señores. ¡Gol! 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 Bueno, ahí es Carrojalita, brincando por todos Carrojita. Y el 203, ahí está su ego. ¡Gol! 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 El equipo de Cuentú con Lapa Atiene ahora en ataque el Luis León La larga El equipo de Cuentú con Lapa El torneo de fútbol 8 que organiza la Municipalidad de Comalapabín del Centro Al área Atiene en ataque siempre el equipo de Alcones Intenta gambetear la primera retirando Intenta ahora el contragolpe El equipo de Cuentú con Lapa Para bajar la ejecución en el remate Tiene el remate Surda la terminan desviando Se marca el empate Se marca el empate 3 por 3 Atención Atención Es posésito Empate El empate Tenemos más tiempo Para descargarse Empatamos 3 por 3 El partido Atención Atención Y esto dice así Finaliza señores Finaliza